Tal vez sales, vienes y te vas Tal vez solo aquí, dejas tu espiral Tal vez me he quedado en un sueño Atrapada en tu vuelo No quiero volver, volver Y te vas bailando muy lento Y yo me pierdo en tu movimiento No quiero caer, caer Es algo anormal Tu ritmo tiene algo especial Te vas transformando en fuego y yo en cristal Tu brillo fue dejando claridad aquí Sin miedo a sentir Sin miedo a sentir Vamos cerca, cerca de comenzar Y ni cuenta me di, empecé a despegar Estando junto a ti Me he quedado en un sueño Atrapada en tu vuelo No quiero volver, volver Y te vas adelanto muy lento Y yo me pierdo en tu movimiento Ya me dejo soltar Es algo anormal Tu ritmo tiene algo especial Te vas transformando en fuego y yo en cristal Tu brillo fue dejando claridad aquí Sin miedo a sentir 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 Tu ritmo tiene algo especial Te vas transformando en fuego y yo en cristal Tu brillo fue dejando claridad aquí Es algo anormal Tu ritmo tiene algo especial Te vas transformando en fuego y yo en cristal Tu brillo fue dejando claridad aquí Sin miedo a sentir Sin miedo a sentir Te vas transformando en fuego y yo en cristal